Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un club indirecto de FIFA que torce Y bueno, sabéis que me gusta subir muchísima variedad al canal Y hacía bastante que no traía este juego, de tal forma que me he dicho por qué no subirlo en el día de hoy Es la primera vez que voy a jugar solo, así que espero que todo salga bien Ponedme en los comentarios si creéis que voy a ganar o voy a perder Voy a jugar contra otros jugadores, con los que me encuentre por aquí Y veremos que sale, no tengo ni idea Y vamos a jugar, eh, podría jugar, tengo el club de los unicornios morados Lo que pasa que no puedo jugar partidos de club porque se necesitan al menos dos jugadores De tal forma que lo que voy a hacer va a ser con mi jugador, que sería VegettaGamer Que estáis viendo ahí a la derecha del equipo unicornios morados Pues jugar en otro partido que me meta de forma aleatoria Así que le damos a partido informal, ahí Y buscando a alguien con el que enfrentarme Ganaré, perderé Yo no sé como si silencian los jugadores Eso sí que es algo que me mosquea, así que me voy a ir al otro equipo A donde no tienen micro, ¿sabes? Al lado derecho Aquí, ala, listo Ya está, ¿no? Y ya con esto se supone que Esto empieza en cuanto estemos Tenemos que coger, eh, al principio Lo que serían los Los puestos, ¿no? Digamos, eh, la posición donde queremos que juegue nuestro jugador Aunque por lo general Nunca me toca donde yo quiero Bueno, se me ha metido uno con micro Espero no tener que escucharlo Y deprisa Deprisa Medio izquierda Si me deja bajar esto porque se queda pillado Y uno se la gente a la velocidad Oh, oh, oh Delante del centro Oh ¿Eh? Perfecto Bueno Pues estos son los típicos fallos que me dan a mí habitualmente Notificar el problema Voy a tirar el... Yo chaval, el mando al FIFA Bueno, pues notificamos del problema Y nos ha... Voy a hacer una pequeña transición Y nos vemos en un segundo Yo flipo, de verdad Aceptar e informar Sí Y bueno, chicos Estamos aquí de nuevo Os pido disculpas Por ese tipo de fallitos Que suele haber habitualmente Le damos aquí Ah, no, no Le voy a dar a silenciar a jugadores Por si acaso Sin sonido Eh... Sin sonido Sin sonido Sin sonido La verdad que voy a poner un indicador De quién está silenciando Porque no sé si le he dado dos veces al mismo O qué pasa aquí Pero bueno Ahí está Airtor Bueno, bueno, bueno Qué nombre Qué nombre Tía... Uy, el Tiano Este... Se silenci... No, Tiano Hay que silenciarlo ya Tiano, 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 Tiano ¿Dónde está Tiano, tío? ¿No? Atrás ¿No se lo escucha? Vale, parece ser que no Están tonteando De un lado a otro Esto es muy habitual, ¿no? Cuando se selecciona jugadores Y... Y ahora el Crown va de... ¿Qué? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno Se lo pasa en Teta Es que Yo siempre digo que Creo Que en el mundo Acabo topándome Con todos los tonticos Del turno O sea, es que Dices, ostras Esta gente No Tontos No tienen... No tienen otra ¿Qué están haciendo? El Crowning Este Es que Tenía que haber una opción Y me fastidia Que en el FIFA No exista esta opción De algún modo Echar a un jugador Es decir Tú A tu casa Y ala Sé feliz Porque ya me contarás tú ahora ¿Qué hacen? Es como Bueno, pues nada chicos Vamos a esperar a que El tonto de turno Se le pase el tiempo Y pues se seleccione De forma automática Ah, vale, ahora Ahí estamos Vale Hemos cogido Delantero Creo No, no tengo ni idea De qué posición he cogido Bueno, venga Esto va a empezar ya Ganaremos Perderemos No lo sé No lo sé Oh, hacemos chiringbola Me voy para allá Me voy a... ¡Chua! Bah, una porquería ¡Chua! ¡Chua! Ese era gol Era gol No, Vegetta Yo creo que sí Bueno, pues empieza el partido A ver si he escuchado A los otros jugadores Vale, parece ser que no No sé quién soy yo Ah, vale Yo soy el azulito este Vale, vale El jugador azul soy yo No sé con qué equipo Estamos jugando Ni tampoco es algo Que me influya demasiado Sabéis que a mí Habitualmente Lo he comentado En varias ocasiones Que mucha gente me pregunta Vegetta, ¿de qué equipo eres? Es que no soy de ningún equipo En concreto A mí, si os soy sincero El fútbol me gusta Jugarlo, por ejemplo Ya sea en videojuegos O si acaso alguna vez Con amigos ¡Oh, tú que nos meten uno! En plan, pues por diversión O lo que sea Ahí sí me gusta jugar al... Al fútbol Pero por ejemplo Lo que sería verlo en... En televisión, etcétera Pues no soy de lo Más aficionados a verlo No digo que sea malo Ni mucho menos Pero que no es No es a lo mejor Lo que más me gusta a mí Porque me gusta casi más Jugarlo que... ¿Qué narices? Ha pasado ahí Me gusta casi más Jugarlo que... ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo nos han marcado Un gol ya? Pregunto Pregunto Porque ese tío ¿Quién ha pasado ahí? Madre del amor hermoso Chaval Madre del amor hermoso Vamos con la pelotita Damos media vueltita Pasamos ahí ¡Uy! He dicho pasamos ahí No me provoquéis No me provoquéis No me provoquéis Nunca me han expulsado El jugador, eh Uy Uy, cómo me la jode mucho Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chavales ¿Qué narices está pasando aquí? No me pases ¿Fuera de juego suya o mía? Suya, ¿no? Sí, sí, si no No tiene ningún sentido Vale Venga, 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 venga Vale Si escucháis muchas veces La A La X Que le doy muchas veces A la X o lo que sea Porque ahora estoy jugando en Play Pues que es cosa de costumbre mía No es que influyen mucho Creo yo, vaya Pero como los otros FIFA Que he jugado Habitualmente Yo, chaval Habitualmente necesitas Ahora Vale, pasamos allí Necesitas darle muchas veces A un botón Para que Digamos Tu jugador gane Al de la máquina En ese caso Pues ya es la costumbre, ¿no? Imagino que aquí igual pasa Algo similar Ese amarillo Es un poco chupón Pero bueno A ver si mis compañeros pasan No, paséis allí Bueno, bueno, bueno Venga, no la apañamos Oye, solo somos dos jugadores En mi equipo Ah, se han ido dos de los jugadores Que estábamos jugando con ellos ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! A tu casa Porque Vegetta Te da la brasa ¡Yeah! ¡Ajá! La cojo Vamos Media vuelta Si mi equipo Madre mía La máquina Eso sí Es lo más desquiciante Que me he llegado A topar En mucho tiempo El tío que ha estado Media hora Intentando seleccionar El jugador Es el que se ha ido ¿Sabéis? Es como Bueno, pues nada ¿Qué ha pasado aquí? Vale Le han dado con el pechito En la cara Bueno 1-0 1-0 1-0 Ni te casas Ni te embarques ¡Uepale! ¡Vamos! ¡Caguin! El tío este Aitor Aitor Aitormento Hijo mío Aitor Deja de estar en fuera de juego Venga Volvemos a aparecer ¡Yua! No Ahora soy yo el de fuera de juego Ah, muy listo Ah, no, no Está en fuera de juego ¡Vámonos! ¡No! Caguin pensaba Os juro que pensaba Que estaba en fuera de juego Vale Pasamos Vamos Ahí cambiamos de banda Pasa el compañero Pasa el compañero Aitor 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 Te pilla la cara Y te destrozo Chaval Vale, cuidado Venga, venga, venga Con cariño Aitor Somos compañeros ¡Kikikikiki! Vale, vale Está jugando entre ellos Se han despistado ahí El otro equipo ¡Mai! ¡Oy! Maestro Maestro Se hace llamar Bueno, tú, el Aitor es que Es un crack, el Aitor Madre mía, chaval, y yo pensaba que era malo, ¿sabes? Pero es que hay veces que me junto con cada uno Que dices, ostras, si es que parezco hasta bueno ¿Sabes? Diréis, ¿lo has hecho apuesta? ¿Estás junta con el malo? Sí, son cosas mías He contratado a ese tío para que juegue peor que yo Y luego parezca que yo soy bueno y todo Vamos a ver, Thor Thor Thor, Junior Aitor Junior A ver si dejamos de estar en fuera de juego a Thor Junior Digo, así, por curiosidad O sea, en plan locura Venga, venga Defendemos, defendemos Equipo, vamos Equipo ¿A dónde leches pasáis? ¿A dónde leches pasáis? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Nada, defendemos por aquí Yo no debería estar defendiendo tanto porque luego mi jugador se cansa Vale, portero Ah, que el portero ¿Me ha dado la sensación de que el portero es un jugador controlado por nosotros? ¿Me estás diciendo...? Espero que no sea así Me ha dado la sensación de que he visto que el portero es un jugador verde De tal forma que hay alguien que está controlando al portero de nuestro equipo No sé si eso es posible Y de ser así Ya sabemos por qué nos han marcado el primer gol Porque tenemos un tío controlando el portero que no sé ni cómo se controlará Madre mía, el amarillito Bueno, Aitor, Aitor, Aitor que se vuelve loco, ¿sabes? El Aitor se ha crecido de un... Uh, chaval, Aitor 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 Madre mía, le están saliendo todas las cosas bien al Aitor este Vamos, vamos, vamos Aitor mento Aitor Que ya en mi casa Para comer no hay grasa Vamos, 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 vamos Por allí Vamos, nos vamos de dos Sí, señor Esto es calidad, 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 calidad Calité, calité, calité Y cuidadé, cuidadito Cuidadé, ¿sabes? Vamos, Aitor, te la paso Venga, hijo mío Vale Aitor, 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 Aitor Vamos Tú sabes, tú sabes, Aitor 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 Pásala, chiquillo Centra Madre mía, Aitor 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 ¿Qué hace Aitor? Muy, muy Un aplauso por Aitor Una Madre mía Madre mía Lo llamaban El artista Chaval, le das una pelota El chico este yo creo que simplemente Se podía haber metido un partido Y se lo pasas bien solo, ¿sabes? Cago en todo, chaval A la derecha Vamos, por allí Compañeros Bueno, chaval, es que la máquina Odio Tío, de verdad Es que Podrían haber hecho un pelín más inteligente La máquina Que a estas alturas Creo que No está un poquito, ¿sabes? De más Que la hagan con algo de cabeza ¿Sabes? Diría Vegetta Pero si es una programación De... Sí, ya lo sé Pero Leches Que inteligencia artificial ¿Sabes? Tampoco es tan Tan complejo El hacer algo así Venga Cogemos la pelotita Y pasamos al frente Vale Me la devuelves Perfecto Y continuamos Vamos a intentar No, tío Qué mal Digo, voy a intentar Irme por el lado Y centrar Que es lo que tenía que haber hecho Aitor En la jugada pasada Lo que pasa es que se ha puesto A tontear A ver Cuidadito Bueno, 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 bueno El portero Bueno, el portero Me cago en la madre que lo trajo al mundo ¿Por qué te eliges a un portero Y luego te lo pones A tomar? Fijaos dónde está el portero Como se lo ha elegido Uno de nuestro equipo El portero Es medio lerdo Es este ¿Cómo se llama? Uff Chaval Yo no juego a FIFA ¿Por qué? Porque voy a perder pelo Voy a perder la paciencia Y voy a perder el mando Porque se va a estrellar Contra el televisor ¿Sabes? Por no coger ir a la casa De uno de estos Y empezarle a dar de palos Contra el teclado Chaval Y pa 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 Dicen No, si es que la violencia En el fútbol Es madre mía Por Dios La violencia en el fútbol Es algo típica En algunas ocasiones Se da demasiado Frecuentemente ¿No? Y yo Yo lo estoy viviendo En mis propias carnes Ahora mismo Ahora mismo Estoy en casa del portero Probablemente Y de Aitor Y de Aitor A Aitor le cogía un martillo ¿Sabes? Por el nombre Que es Es gracioso De turno Y empezaba a martillar La cabeza Chaval Por hacer las tonterías Que hace Y luego al portero Con todo mi cariño Le estampaba con un balón Cada dos por tres En la cara Para que dijese Ya después de esto No quiero volver a ser Porteo en mi vida Juego detenido Faltan diez segundos Tranquilo que no se ha quedado Pillado Si no que es así El menú este Sosegamos Sosegamos Tengo aquí El bisprint este Para los ojos Que los tengo que tener Ahora mismo así Dilatados Las pupilas No sé ni por qué Le pasa a Aitor Va porque va a hacer Su filigrana Ahora ya está Aitor Vámonos Vámonos Aitor Hijo mío Que te luces Cada dos por tres Cuidadito 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 Vale 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 Pase atrás Pase adelante Lo que vosotros queráis Me cago en el portero Me cago en el portero Dos mil años Dos mil años Me cago en el portero Chaval Que 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 Yo creo que Le echaba un trozo de caca al portero En la cabeza Todos los días Que se levantase Pero como se puede ser Tanto un taco Es que no es posible No es posible Como un día Te levantas por la mañana Y me dices Hoy 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 Me voy a ser El tío más tonto del mundo Y lo consigues Es que Este tío se lo propone Y lo consigue Cago en todo chaval Cago en Lo que no está escrito Y el otro equipo Estará diciendo Madre mía En serio Si es que los dos goles Que nos han metido Han sido los dos goles Más tontos de la historia Porque el portero Estaba Yo pensaba la primera Y digo Joder Pues mira que me extraña Que la máquina Haya hecho eso Con el portero O que el portero Estuviese tan fuera Pasa adelante ya Uff chaval Es que no nos queda Otra más que hacerlo así Y por poquito eh Además por muy poquito Por un paso exacto Oh La leche del cordero chaval Y creo que el editor Ya se ha ido Y ahora mismo Quedamos yo y el portero Digo el portero y yo Que sabes Encima Yyyy Máquina Que Que es esto 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 Que narices Codornices Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pasamos Pase deprisa Chaval La máquina Y la madre Que la trajo Ahí estamos Pasamos ahí Oh chaval Como se ha tirado este De bien Ahora lo hago yo Y no me sale ¿Sabes? Uuuh Vale Uff Uuuu No 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 Si No 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 Si No Haytor Ya se ha ido Ay señor Mío Dame paciencia Para aguantar esto Dame paciencia Para aguantarlo Dame paciencia Porque me estoy cagando En todo Chaval Ay Venga Seguimos 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 Vamos Perfectamente La he liado ahí Vale Y ahora ya no me tengo que preocupar Por los micros Porque ya sé que no No quedamos nadie O sea Se podía haber ido el portero Pero lo curioso es que el portero Si se fuese el portero Podríamos todavía Haber ganado la partida Porque Prácticamente A nada que tuviésemos Un buen ataque O una jugada de ataque buena Hubiese valido Pero en este caso No Pues Porque En fin Se ha ido Aitor Y ahora me he quedado yo Con todo lo de la máquina Que son inteligentes A su manera Me cago en Todo También se ha ido el portero Imagino Creo que se habrá ido Digo yo Porque si no le iba a caer La del pulpo A ver si Ya por curiosidad Aguantará el portero Mira Se ha ido el portero Es decir Ahora si estoy jugando yo solo Contra todos los otros jugadores humanos Chaval Uff Vale A ver si la máquina Tira Máquina Tira Vámonos Vámonos Por lo menos Leches Por lo menos No se si del dar al círculo Influye en algo Pero Una Le hemos metido un gol Su madre Chaval Su madre Su madre La del pueblo Venga Bueno como gane yo Todos estos Bueno 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 Chulería la ajustas Me cago en todo Chaval Chulerías Yo también sé hacer chulería Dios ven para acá Ven para acá Que me vuelvo todo loco eh Que me vuelvo todo loco Que me expulsan al vegeta este Que es un unicornio morado Pero Tiene un cuerno chaval Que te lo clava en el ojo Y no ves en toda tu vida Bueno 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 Chulerías Con mi Bueno bueno Están chuleándose ahora Pues igual Igual pillan Con la tontería Igual pillan Con la chulería Sabes Vamos 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 Es que saben que solo me he quedado yo No sé como lo pueden saber Pero vamos Una parte de mi sabe Que ellos lo saben ¿Qué hace? Falta Falta Clarísima Bueno Vamos que clarísimo Ah no Fuera de juego Clarísimo fuera de juego ¿Dónde va? Bueno ¿Dónde va a parar? Así cualquiera Venga 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 Ahí pasan Y No 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 Es que ahora solo tengo que Ser yo el que suba Y el que baje Y mi jugador va a acabar muerto De cansancio Pase No Tira ¿Qué? Máquina por favor Oh 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 Eh Se están dejando marcar Que leche Falta 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 Eh bueno 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 Están tonteando por aquí Y a mi si tontean Chaval Les cojo de la cara Y les destrozo Vale por aquí No Dios chaval Vale Vale Cuidado que no lo hacen Uy Donde ibais Mochuelos Estoy tenso Estoy tenso Falta poquito Falta poquito Falta poquito Madre mía La que me han hecho ahí La 13-14 Como se nota que estos Saben lo que se hacen Chaval Vale 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 Tiramos Tiramos Tira Portero Hoy Que no le puedo dar a ningún botón Que leches Bendita máquina La que la trajo al mundo Vamos 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 Quítate Dios chaval No Tengo fuerza Mi personaje Ah Que no tengo ni siquiera Velocidad ya Bueno El personaje no tiene velocidad Quedan 6 minutos Esto está Esto está Esto está Que no está chaval Esto está Que no está Madre mía Madre mía Me voy a acordar de este equipo De por vida Del tormento Y del Esperpento Uepa Uepa Atrás Vale 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 Cuidado Esto ya es Juego Desde que la liamos Y la hemos liado para siempre Mi jugador No es que esté cansado Es que ahora mismo Le llega un niño Le atraca Y no se puede defender Cuidadito Cuidadito Nada Nada No tío No 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 Johnny No Ahí estoy Así que da igual A mi no me la paséis Porque es que si me la pasáis Lo curioso es que me la tienen que pasar a mi Porque la máquina Ahora Ahora Continúa máquina Dispara máquina лы Dispara máquina De igual De ahí No 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 Serió No hemos conseguido marcar que esté haciendo su portero su portero también se ha elegido otro de los suyos o algo de eso o como a esto que leches el partido más extraño de esta lesionado el partido más extraño de la historia pero hemos empatado no le pidas peras al olmo pero creo que el karma se ha puesto de mi lado bueno vale chicos pues hasta aquí el partido de hoy de fifa me gusta subir variedad y acabáis de ver una de las situaciones más extrañas que he vivido en este juego espero que os haya gustado si dais like comentáis o compartís agradece ahí los mejores momentos donde nuestro portero estaba haciendo nada y aquí nos despedimos nos despedimos yo y nadie más porque sabes es decir aunque he jugado con un equipo entero me he quedado solo sabes estaba el tormento que era un tormento estaba también el portero bueno y aquí me despido por hoy no sé si he hecho algo bien algo mal pero creo que por lo menos he aguantado hasta el final y quien la sigue la consigue valoración del partido muy mala pero un aprobado sabes yo cuando iba a clase esto me valía pero es que tampoco podía hacer más yo estaba haciendo todo defender atacar y no se puede pero aún así un unicornio morado feliz pero no ha tontado un besazo un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao